Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón Cuando la lluvia no deja ver, y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo, que allí estaré Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.